Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Victoria Martínez, soy la autora del libro Los Zapatos de mi Madre. En esta situación especial que estamos viviendo en pandemia, nos tocó hacer las presentaciones de nuestros libros de esta forma. A mí siempre me gustó la interacción, tener el público del otro lado y hacer una suerte de ping-pong de preguntas y respuestas para interactuar y de esa manera sacarle el mayor jugo a la información. Como les decía, en esta situación nos toca hacerlo de esta forma, así que voy a tratar de hacerlo como si ustedes estuvieran del otro lado y tratar de contestar las preguntas que ustedes me harían al respecto del libro que escribí. Los Zapatos de mi Madre lleva el título al primer recuerdo que tengo de el haberme sentido diferente y de haber actuado de una manera diferente. A muy temprana edad, a la edad de 5 años, recuerdo de que corrían escondidas de mis padres a buscar los zapatos de mi madre justamente para traerlos junto a mi pecho estrechados, ansiosa de llegar al momento de calzarlos de mis pies y tener esa sensación de que estaba todo bien, estaba todo correcto. No podía explicarlo, como decía, hay términos en los 80 que aún no existían, y los términos que existían en ese entonces eran mucho más crueles y denotaban de que estabas mal, así que era difícil aceptar o querer emplearlos. Entonces a esa edad responder preguntas era muy difícil, no era como ahora que te metías en la privacidad de tu habitación y googleabas una palabra y encontrabas un significado, o encontrabas el significado para todo con el simple hecho de teclear un texto en un celular. Los celulares todavía no eran como los de ahora, la conectividad no era como la de ahora, los derechos, las oportunidades no eran como los de ahora, era algo totalmente diferente a lo que se vivía en esa época. Entonces cuando tenías que enfrentarte a realidades como que tus padres se dieran cuenta de que eras diferente, no sabías cómo explicar, sí sabías de que estabas mal, que no actuabas como el resto de los niños, pero no sabías explicarle por qué, y ellos tampoco entendían el por qué, porque también no había información para ellos, no solamente se trataba de nosotras, sino de nuestro entorno, nuestros padres, amistades, familiares, que perciben que sos un niño diferente, y lo primero que creen, que dicen, bueno, en ese entonces era desviado, rarito, afeminado, en el mejor de los casos, obviamente, habían términos mucho más crueles y más fuertes de nombrar. Cuando se trataba de familiares conocidos, siempre usaban esos términos como más suaves. En el momento en que nos tocaba responder preguntas, por ejemplo, con mis padres, cuando decidieron preguntarme por qué actuaba de tal forma, o sea, por qué me usaban los zapatos de mi madre, por qué me encontraban pintada, yo no podía responder, era algo difícil, no lo entendía, yo tampoco. Así como ellos no lo entendían, yo tampoco lo entendía, solo sabía que eso me hacía bien, que eso me hacía verme como quería, pero no tenía respuestas. Recién al día de hoy, a mi edad adulta, aún todavía estoy respondiendo respuestas que son de antaño, todavía me sigo conociendo, y eran tantas las respuestas que tenía que, como les decía, sigo aún a esta edad respondiéndolas. En ese entonces, se vivió de una manera un poco cruel, sobre todo a temprana edad, que parece increíble cuando, yo les cuento que en los peores años de mi vida lo pasé en mi inocencia, en mi edad, entre los 5 y 12 años, se enterraron niños, a esa edad, que sean coeles o que les haya pasado tan mal, pero era por un adulto, y en realidad, no, no era. Eran por mis pares, por niños de mi misma edad. Recuerdo de una manera muy tortuosa la primaria, donde sufrí, hay todo tipo de abusos, los verbales, los físicos, los sexuales, y era muy difícil correr y decirlo. Yo veía que mis compañeras cuando tenían algún problema, o compañeros de escuela, tenían algún problema, o algo, y sé que corrían a sus padres a decirles lo que les estaba pasando, o a alguna maestra que intervenía. En el caso mío, yo ya había nacido, yo ya había entendido que era yo la persona que era diferente, y por ende yo estaba mal. Entonces, no me veía la posibilidad de actuar de la misma manera. En mi caso, sentía de que era una suerte de merecido porque yo estaba mal. O sea, me merecían los castigos, me merecían todas las cosas que pasaban porque yo estaba mal. Por eso también me parece muy importante que se conozca cómo se viven, porque veo que en la actualidad todavía suele pasar, en algunos casos, de que muchas personas que se reconocen diferentes, no denuncian abusos, no denuncian agresiones, porque se sienten también todavía merecedores de castigos. Entonces, cuando yo hago mucho hincapié en todas las reuniones, en las participaciones en las que tengo un lugar, de convocar a todas las personas a que sean voces, a que cuenten sus historias, porque por más inocentes, por más pequeñas que parezcan, pueden ayudarme a alguien. A mí, por ejemplo, me ayudaron muchísimo. Siempre he sido de leer mucho. En ese entonces no se conseguían muchos libros sobre sexualidades diferentes, y para conseguirlos tenías que ir a bibliotecas, librerías, y era exponerte, porque una vez que vos sacabas un libro así, obviamente te reconocían como alguien raro. Tenías que tener muchas agandas para ir a una biblioteca y pedir un libro sobre homosexualidad, o más aún, sobre travestismos, como se le llamaba antes, porque se sigue llamando también. Lo que pasa es que ahora como que está más de moda, y es mucho más pasavito, el término trans. Entonces, como les decía, era muy difícil acceder a información. Pero sí leía sobre libros de autoayuda, y me metí mucho en lo que era el progreso personal, en el crecer desde lo interno. Nunca me enfoqué mucho en el exterior, porque me parecía mucho más valioso que lo que podría o podía ofrecer, que era una persona fuerte, que tuviera un contenido que ofrecer. Siempre pensaba que de esa forma iba a ser más tolerable, más pasable, más aceptable, inclusive. Entonces, bueno, de ahí nace esta loca idea de hacer este libro. De ahí nace el hecho de decir, quiero contarles esta historia por las dudas que les sirvo a alguien, y si no, para que conozcan también lo que es vivir en una sexualidad, eligiendo una sexualidad diferente. Cuando me preguntaban, y bueno, pero, ¿cuál es la intención? ¿A quién querés dirigirle este libro? Este libro está dirigido a todos. A todos, a todas y a todes. A personas de todas las edades. Porque nosotros, hay un concepto errado, que se piensa que una mujer trans es adulta. Nunca fue adolescente, nunca fue niña, nunca fue, nunca transicionó. Ya nació siendo una persona trans y adulta. Y, por lo general, trabajando ya también en la prostitución. Que era el destino obligado de cualquier persona como yo. Como ven, no es así. No soy artista plástica. Antes de eso, trabajé en una bodega. Antes de eso, trabajé en una ferretería. Trabajé en diferentes rubros. Siempre decidí elegir por mí y no quería rendirme a que un prejuicio impusiera quién debía ser. Por eso me tomé tanto trabajo en trabajar en mi interior, en fortalecerme. porque sabía que había muchas batallas que librar, porque había muchos preconceptos que habían que derrumbar. Y al día de hoy sigo batallándolos. Y los batallo desde la paz de mi hogar en el hecho de interactuar día a día con diferentes personas. Mi trabajo me permite estar en contacto con un público muy diverso de todas las edades, desde niños hasta adultos mayores. Y cada uno tiene sus preguntas, sus inquietudes. Y me hace muy feliz y me pone muy tranquila saber que después de hablar cinco minutos a través de un café de por medio o pintando alguna obra, realizando alguna tarea, todas esas dudas se disipan y empiezan a ver a la persona que sos por los valores que tienes y por lo que puedes ofrecerle. Ya sea alegría, consejos, el prejuicio de la persona trans de la persona trans que debería ser prostituta y que no lo es como que se cae y empiezan a ver la persona tal cual sos. Por ese motivo siempre estoy interactuando, por ese motivo es que creé este libro. Porque me encanta, me encanta poder hacer que la vida de futuras generaciones de mujeres trans o niñas trans sea más llevadera. Siempre estoy recorriendo un camino que es de de aventuras, de enfrentar cosas nuevas, de decir ¿pero por qué? Vos estás bien, ya tenés un trabajo, tenés una familia que te acepta tal cual sos desde el día uno no siempre fue así, no el hecho de no aceptarme, sino que crecieron conmigo sabiendo, aprendiendo conmigo cómo era tener una hija trans primero acostumbrarse al nuevo nombre y después dándose cuenta de que seguía su hijo que ahora era su hija seguía siendo la misma persona que ellos criaron con algunos ayornamientos estéticos mínimos como verán nunca me he fijado en mi costado físico siempre ha sido muy secundario de verdad siempre iba por otro lado pero bueno ellos también aprendieron a la par mía y eso me hizo entender de que no podía obligarlos a aceptarme no podía obligarlos a decir yo soy así y ya está ellos también tuvieron su tiempo igual que yo yo tomé mucho tiempo me tomé mi tiempo para prepararme para saber qué quería qué deseaba quién era esto es real o sea por qué es así me llevó mucho tiempo y a ellos también entonces entendía de que no podía de un día para el otro decirles yo soy así me tienen que aceptar y nada más tuve la gran suerte de que mis padres quisieron transicionar junto conmigo ellos también hicieron un trabajo importante para lograr entender y llegar al punto de hoy de entender de que su hijo se convirtió en su hija y que no cambió nada la esencia de quien era seguía actuando de la misma manera seguía siendo una loca divertida que las personas que posteen mi face se van a encontrar que dice provocadora y culpable de muchas sonrisas eso siempre sostuve sostuve que era mi misión en la vida y por más situaciones adversas que pasara lo tuve como una meta como una filosofía de vida y así me van a ver hoy y siempre como me están viendo ahora pero esto también como les decía llevó mucho trabajo muchos años sé que muchas personas no tienen esta posibilidad como yo por eso cuando comenzamos en el video les decía que esta se trataba de mi historia personal que obviamente no va a ser igual a la de nadie esta es mía esta es mi historia personal que me permitió ser de esta forma me permitió elegir caminos me permitió hoy estar sentada aquí frente a ustedes presentando un libro y hablándoles de esta forma como les decía que quería que fuera esto haciendo de cuenta que ustedes están ahí del otro lado interactuando con ustedes como que es una reunión de amigos ¿verdad? de personas que se quieren conocer y que quieren saber más de la otra persona por ahí me voy por las ramas porque esto para mí es muy nuevo siempre como les decía vuelvo a hacer mucho igapié en eso me cuesta mucho esto el de estar frente a una máquina siempre decidí el contacto personal y no me llevo muy bien con celulares y toda la tecnología actual cosa que defiende lo que les estoy diciendo al respecto de estar aquí ahora sentada así que sepan perdonar que soy muy repetitiva porque me pone un poquito nerviosa esta situación de las cámaras y demás aún así por el nombre tal vez ustedes puedan entender no soy solamente la autora de este libro sino también fui una de las atrevidas que se presentó en Vendimia fui una de esas personas que quiso también hacer un pequeño camino ahí para que generaciones que vengan le fueran más difícil más fácil no le fuera tan difícil por ejemplo cuando me presenté en Vendimia sabía de que iba a ser el foco de atención y de muchas agresiones y de hecho fue así pero le decía a mis padres a mis familiares a mis amistades de que no se tomaran el trabajo de responder ninguna grave ni ningún insulto ni nada sabía lo que me estaba enfrentando y la idea era abrir un camino y como les decía antes traté de fortalecerme mucho para soportar estas situaciones adversas que se iban a dar con el afán de que pasaran hoy que esto fuera una novedad hoy y que mañana o en unos años fuera algo común ¿verdad? mi idea era ser punta de lanza abrir el camino nada más sin intenciones de ganar sin intenciones de ofender a nadie simplemente era ganar terrenos donde se supone que una persona trans no debería estar y no debería estar ¿por qué? cuando yo hablaba con la gente de condición de Vendimia no había ningún impedimento para que una persona trans se presentara simplemente el impedimento estaba en las mismas personas trans que no se atrevían a participar que consideraban de que no era un lugar para nosotras entonces de hecho ese era el único impedimento que había no había ninguna reglamentación que nos impidiera presentarnos de ahí nació esta idea de presentarnos de ahí nació también el hecho de decir esto va a dar un poco más de visibilización va a dar que hablar nos va a obligar a la gente a hablar sobre nosotras a sacarnos de la noche donde nos ponen siempre para ver que somos mujeres de vidas y claramente más allá de las ofensas más allá de la experiencia que fue hermosísima surtió efecto pasó lo que yo pensaba que iba a pasar la gente habló de nosotras bien mal pero no por un momento nos posicionaron de nosotras no se habla de nosotras se habla solamente si pasas por una calle oscura y está alguna de nosotras trabajando cuando hay una situación de violencia extrema o salimos en un periódico o en las noticias de otra manera no se habla estamos muy silenciadas en parte también porque entiendo lo difícil que es enfrentar situaciones adversas entonces siempre estoy buscando la forma de meterme de hacer ruido de hacer un poquito de bulla para que ser una mujer trans no sea silencio ganar ese espacio para que ganemos oportunidades y tengamos las mismas oportunidades que todos así que bueno este libro contiene mis historias las narraciones en primera persona y de mi entorno que es muy importante que conozcan también cómo crecieron cómo transicionaron mi entorno junto conmigo muchas veces siempre hablamos de nosotras y nos quedamos como que siempre focalizándonos en personas sin un entorno sin familia sin nada es muy común también escuchar si sos trans obviamente familia tampoco no va a tenerla deben haber echado de casa y pasa no en mi caso pero por eso me pareció importante también contar la opinión de mi entorno familiar de mi entorno social qué es lo que opinan ellos cuáles son sus intrigas cuáles son sus dudas y así como les decía antes como desde el momento en que empiezo con mis talleres y empiezo con personas nuevas que recién están comenzando hacer que se desdibuje esa cara rígida de nervios porque se exponen a una persona rara nueva y que después de un par de minutos de estar conversando y de que dejan los prejuicios de lado me tomen como una persona más eso es mi idea con este libro y para con todos ustedes de que nos den la posibilidad de mostrarnos mostrarnos como son vos que somos personas como cualquiera que sobre nuestros hombros pesan pesan muchos prejuicios y sobre los de ustedes también tal vez porque por cuestiones culturales así crecimos pero hoy la vida nos ha dado la posibilidad de crecer de mostrarnos abiertamente nos ha dado derechos que nos permiten por ejemplo en mi caso y en el de otras muchas chicas más llevar el nombre de pina en nuestro documento que es el que tanto habíamos deseado eso nos dio valor y fuerza también por ejemplo para algo tan estúpido y tan sencillo como el hecho de ir a hacernos atender en un servicio médico antes cuando venía que ir vestida de mujer y con mi nombre de varón la verdad que o decidías ir con una amiga con una hermana o tratabas de alguna manera de que se disimularan y no se vieron cuando te nombraran de pararte a vos por miedo por vergüenza por un montón de cosas afortunadamente eso hoy dejó de pasar hoy está en la elección nuestra particular de hacer el cambio de nombre en el documento pudimos casarnos hoy por hoy podemos adoptar podemos formar una familia y la ley dice que podemos hacer muchas cosas más lo que falta es esto la interacción entre todos porque lo que falta cambiar es la parte cultural la social ese es el motivo de estas intervenciones que tengo con mi libro en los diferentes espacios en los que voy en mi trabajo y desde que cruzo la puerta de casa cada día sigo afirmando y vuelvo a reiterarles siempre he defendido que la interacción es la que va a derrumbar muchos tabúes lo he visto y lo he vivido en persona por eso es que lo defiendo tanto otra de las cosas es que soy una persona netamente y de naturaleza totalmente optimista y muy testaruda no me doy por vencida siento de que se puede cambiar que las cosas pueden cambiar que las oportunidades siempre van a llegar de que sociabilizar visibilizarnos va a ser la diferencia de todo algo que antes no se podía hacer hoy podemos hacerlos y es nuestra elección hacerlo es mi elección hacerlo por eso estoy aquí hoy presentándolo a mi libro en mi libro no solamente encuentran encuentran perdón no solamente encuentran los relatos o historias de vivencias de la cotidianidad van a encontrar trabajos de obras pictóricas que he realizado fotografías que retratan situaciones muy especiales en mi vida van a poder transicionar conmigo a través de las imágenes yo nunca temé mostrar quién era antes y quién soy hoy todo fue un proceso fue aprender en cada etapa a su manera la disfruté y la viví y fue necesaria todo hizo hacer a la persona que soy hoy y como les decía nunca me avergoncé de haber sido varón antes mi historia está en las fotografías que van a observar en mis libros así que van a poder ver toda la transición completa y mi idea es una vez más compartir con ustedes compartir una historia y que a través de esta sencillez ustedes puedan evacuar dudas y tomarme como una persona más espero que disfruten de mi libro les agradezco su atención y nuevamente disculpas por ser tan dura en en cámara no es lo mío las cámaras lo mío es estar dentro de ustedes y responder sus preguntas así que cuando todo esto pase espero se dé esa oportunidad de poder reunirnos todos y hablar así como realmente debe ser Caraca un beso enorme para todos y gracias